Con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres nos bailan bomba Todos los hombres nos bailan bomba Todas las radios nos ponen bomba La tiboteca nos pone bomba Todas las mujeres nos bailan bomba Pero todo se acaba, acaba Y acaba Acaba, acaba, acaba Acaba, acaba Acaba, acaba Aquí arriba, arriba Cintura, cintura Ya rayos Aplausos a Colombia Seguimos Tú termina al final Tú tienes la medalla en la mano El dorito, el dorito baila con la medalla en la mano Directamente Directamente Del México Vamos a ir ahí A la México Vamos a ir ¡Aplausos, México! ¡Aplausos, México! ¡Aplausos, México! ¡Aplausos, México! ¡Aplausos, México! ¡Suscríbete al canal! 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 La violación es poca, aquí casi no hay borigua Toquen todos los borigua aquí, los borigua Buen presión ¡Vamos a los borigua! ¡Vamos a los borigua! ¡Un aplauso de todo hijo! ¡Vamos a los borigua! ¡Vamos a los borigua! ¡Vamos a los boriguares! ¡Vamos a los boriguares! ¡Vamos a los boriguares! ¡A bailar a la INABE! ¡Agradezco al mundo! ¡Agradezco! ¡Alova, americano! ¡Colombia, Puerto Rico! ¡México, Honduras! ¡Venezuela, Colombia! ¡Turquía, Dominicana y Chino! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos a los boriguares! ¡Vamos a los boriguares! y 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